¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este jueves, desde las 8 de la noche, la emisión transmitirá en vivo y en exclusiva desde la American Airlines Arena en Miami, Florida, la edición especial de los 30 años del premio Lo Nuestro a la Música Latina. En esta oportunidad, se les otorgará reconocimientos a los grandes exponentes de la música latina que a lo largo de toda la trayectoria de este premio han cautivado la atención y el cariño del público. En el despliegue de estrellas, Venezuela dirá presente con Chino y Ricardo Montaner, quien tendrá una emotiva presentación junto a sus hijos Eva Luna, Mao y Ricky. Seguimos con Beth Sheeran. El cantante se llevó el reconocimiento de Éxito Global. Durante la ceremonia de los premios de la música británica, el cantante fue reconocido con el galardón Éxito Global del año. Ed Elton John dedicó unas palabras en un video a su gran amigo Ed. Él lamentó no poder estar en la ceremonia para entregarle el reconocimiento, pero aseguró que estaba muy feliz por la mención. Sheeran subió al escenario muy conmovido por el momento y dedicó la estatuilla a todos sus seguidores. Y Oprah se unió el importante donativo que realizaron George Clooney y su esposa. La presentadora decidió apoyar la actividad que se realizará el próximo 24 de marzo con la intención de pedir que exista el control de armas en las universidades de Estados Unidos tras el último hecho ocurrido en Parkland. Oprah dijo que se siente inspirada por el gesto del actor y quiere celebrar la valentía de estos jóvenes. Ella anunció que donará 500 mil dólares más y se espera que otras figuras participen. Es el turno de Ryan Reynolds, quien decidió invertir en un nuevo negocio. El actor, como otras celebridades, decidió invertir en el negocio del alcohol. Reynolds compró una participación en la Beacious Game de Davos Brown después de quedar encantado con su gusto. La noticia fue difundida en un comunicado de la compañía, quienes aseguraron que traer figuras públicas ha dado frutos a las empresas en los últimos años. Cerramos con talento nacional. Omar Enrique está preparando el videoclip de su nuevo promocional y nuestra compañera Bárbara Crespo nos tiene los detalles. Bueno, emocionado porque estamos grabando el videoclip de mi cuarto tema promocional de mi nuevo disco de antologías que se llama ¿Cómo has podido olvidar? Y bueno, emocionado porque es una canción que para mí es la mejor del disco. Es una canción que hice en dos versiones, en merengue y en bachata. Y bueno, estamos hoy haciendo el videoclip de la mano de Guillermo Fidereo, de la mano de Lisandro Nava, que es mi manager, y que ha estado encargado de todo lo que ha sido la realización de esta producción. Estoy haciendo el disco que grabé con el Sistema Nacional de Orquesta Sinfónica de Venezuela. Aparte de eso, estoy haciendo un disco concepto que se llama Tributo a Juan Luis Guerra, en donde voy a grabar 13 canciones de Juan Luis Guerra, que es una maravilla de disco, que ya lo estoy haciendo en República Dominicana. Y aparte, en el mes de noviembre, voy a lanzar mi álbum normal, o sea, mi álbum con mis temas nuevos, que ya lo estoy empezando a producir y que vienen muchas sorpresas, porque vengo con muchos dudos con artistas nacionales, con artistas internacionales, y estoy seguro que a la gente le va a encantar lo que estamos haciendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!